Ahora vamos a hablar de otro juicio oral que se realizó esta semana, el Tribunal Oral Penal Nº 25 dio a conocer el veredicto en el juicio en que se investigaba, entre otras cosas, el crimen del joven Lucas González, ocurrido allá por noviembre del 2021 en el barrio de Barracas. Allí en ese juicio estaban sentados en el banquillo de los acusados 14 efectivos de la policía de la ciudad, 5 fueron absueltos, 6 fueron condenados por el delito de encubrimiento agravado con distintas penas y 3 fueron condenados a prisión perpetua. Pero para hablar bien del tema que nos va a explicar bien, vamos a hablar con una de las letradas, abogada defensora de uno de los implicados, que es la doctora Valeria Corbacho, con quien hace tiempo que no hablábamos con ella, ha tenido casos de mucha repercusión pública en su momento y hace tiempo que no hablábamos con ella. Doctora, buen día, Marcelo Orlando la saluda, ¿cómo le va? Hola, buenos días Marcelo, ¿cómo está? Bien, gracias por... Yo creo que no hablábamos, pero venimos trabajando mucho, muchísimo, así que no hemos hablado porque hemos estado trabajando los dos, seguramente por eso no hemos estado hablando. Doctora, cuéntenos, bueno, el veredicto se conoció esta semana, ¿cuándo se conocerán los fundamentos de la sentencia? En el mes de agosto, el 23 o 24 de agosto, se va a conocer los fundamentos del tribunal por los cuales llegaron a la conclusión que llegaron. Bueno, yo quiero poner en claro, yo soy defensora de uno de los imputados, que es un chofer de un móvil policial, que sí fue condenado por uno solo de los delitos por los que fue acusado, fue absuelto por otros delitos, y fue condenado a una pena severa, yo no defendía a las personas que fueron condenadas a presión perpetua, que fue la brigada, entiendo, ajustada a derecho, es el veredicto, después se sabrán los fundamentos, la brigada es la que fue condenada a prisión perpetua por el homicidio de Lucas González y la tentativa de homicidio de los otros tres jóvenes, Joaquín Zuniga, Julián Salas y Niven Guanta. Que estaban también en el auto cuando volvían de entrenar. Exactamente, exactamente, pero estos efectivos fueron condenados a prisión perpetua. Ajá, ¿y usted defiende a Sebastián Baidón? Exactamente, yo soy la defensora de Sebastián Baidón, junto con el doctor Fernando Lirman, somos los defensores de Sebastián Baidón, y en ese sentido Sebastián Baidón fue absuelto por todos los policías, el resto. Acá es como que hubo dos hechos que fueron juzgados conjuntamente, por un lado el homicidio y tentativa de homicidio, y simultáneamente se juzgó el encubrimiento agravado, la privación ilegal de la libertad, y también se juzgaba la supuesta o posible tortura, si fue calificada, porque los chicos entendían que habían sido sometidos a vejaciones, o maltrato, vejaciones, y se calificó con la forma más severa que prevé el Código Penal, que es tortura, y esa calificación ya viene desde la instrucción. Y el tribunal entendió que Sebastián Baidón es responsable de torturas psicológicas, veremos los fundamentos por los cuales entendió que corresponde esa calificación, y por los cuales corresponde también asignarle la responsabilidad penal a Sebastián Baidón. que es el chofer. Él llega, lo ha absuelto por el encubrimiento agravado, y por la privación ilegal de la libertad. Él llega justamente por la modulación que promueven los integrantes de la brigada. Obviamente llegan todos creciendo, digamos, en esa modulación que hicieron, luego de haber ocurrido el hecho que le costó la vida a Luca oportunamente, llegan una cantidad de personal policial al lugar donde finalmente queda detenida el auto con los chicos, y ahí llegan una cantidad de patrulleros y personal policial. Nosotros entendemos claramente que siempre lo dijimos y lo sostuvimos en el alegato, por supuesto que los chicos, obviamente no han mentido para nada, ellos han sido maltratados. Verbalmente ellos en ningún momento dicen que han sido maltratados físicamente, más allá de que si les ajustaban un poco más o menos las esposas, sí que fueron puestos boca abajo en ese momento en la detención, todo esto promovido por la modulación que hace el personal de la brigada. Obviamente esto era desconocido, se desconocía obviamente por parte del personal que arriba al lugar de lo que había ocurrido en el Sarge y Giliarte. Obviamente en ese momento, al transcurrido segundos, desconocían que era lo que había ocurrido, si era verdad, si era mentira, eso desde ya se pudo comprobar que el personal que arriba a Alvarado y Pedriel no lo sabía, ahora desde ya la sindicación de Sebastián Bairdón por parte de uno de los chicos, entendemos claramente que el chico obviamente pudo haberse confundido, sobre todo por las precisiones que hizo en su momento, no son precisas, no son consistentes y demás. Obviamente es absolutamente razonable que así sea por la situación en la que venía, es absolutamente comprensible, o sea, lo estamos diciendo y lo reitero claramente que el joven no está ni mintiendo, ni falseando, ni está haciendo una acusación falsa, eso quiero que quede absolutamente claro, es absolutamente comprensible, incluso que así sea, que él puede estar absolutamente convencido de estar individualizando a la persona que cree. Un momento realmente terrible, sobre todo porque... Terrible, terrible y consensible, que así sea. Exactamente, totalmente, totalmente, incluso, Marcelo, se produce una situación que el joven le dice al padre, esa persona que está allí, pasados varias horas del día, me maltrató porque el padre le dice, ¿te hicieron algo? Sí, ese chico, ese que está ahí, lo tenían cortando el tránsito a mi defendido, es un joven oficial, un joven suboficial, mejor dicho, perdón, de apenas cuatro años de experiencia, me maltrató, entonces el padre le recrimina, y le dicen, mire, yo no fui, a mí no me tenés que decir nada, a hablarlo, decírselo a mi hijo, dice, mira, yo no fui... O sea, se le explica que él no había sido, incluso el diálogo, o sea, lo que el chico cuenta es que le preguntaban cuestiones que se vinculan con elementos que tienen que ver con el trabajo que hacía la brigada, ese chico no trabaja en la brigada, trabaja en comisaría, incluso para los que no están muy en conocimiento de cómo es la nueva policía de la ciudad, nueva, digamos, ya tiene unos años, pero los que estamos acostumbrados, o los que están acostumbrados a lo que era la vieja policía federal, la policía de la ciudad ha modificado toda la estructura y las comisarías no tienen brigada, la brigada es una división que trabaja aparte, incluso en un edificio aparte, o sea, no tienen contacto, digamos, lo que es la brigada de investigaciones con los policías que están en las comisarías, o sea, claramente entendemos razonablemente que es un tema de confusión, eso por un lado vinculado a la atribución de la responsabilidad de este maltrato psicológico, entendemos que sí se produjo, pero no en cabeza de Sebastián Bairón. Eso por un lado... Doctora, descartamos que a partir del conocimiento de los fundamentos, ustedes van a pelar este fallo. Por supuesto, por supuesto, esto va a ser recurrido en casación, una vez conocidos los fundamentos, pero por otro lado también entendemos que más allá de la atribución de responsabilidad en cabeza de Sebastián Bairón, también acá se produjo otra circunstancia que tiene que ver con la calificación legal en sí misma, porque entendemos que sea quien sea quien haya efectuado estas manifestaciones, estando justamente al relato de los propios jóvenes y considerándolos absolutamente verdaderos, sea quien sea quien haya hecho esas manifestaciones, tampoco entendemos que puedan calificarse como tortura. La tortura... No, independientemente de eso, doctora, convengamos usted, yo, o cualquier ciudadano que al enterarnos de que la policía de la ciudad o la policía federal que tienen la obligación, les pagamos para que nos cuiden y arman un procedimiento, matan a un chico y encima... No, 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 déjenme terminar de explicar porque si no queda descontextualizado lo que quiero decir. Hay graduación, yo entiendo claramente que sí son actos de inmigrantes, son actos que atentan contra la dignidad, porque estamos hablando de actos que atentan contra la dignidad, pero no alcanzan el grado de tortura. Sí son dejaciones o apremios, son dejatorios y apremiantes, pero no pueden calificarse como torturas, porque si no lo que se ha producido es una extensión del tipo penal y se ha derogado, han legislado los jueces que no tienen esa facultad, han legislado y han derogado un tipo penal que está legislado, está normado en nuestro código penal y eso es claramente inconstitucional, o sea, tiene que haber seguridad jurídica, por eso es un caso justamente en que la Cámara de Casación debe venir a interpretar y aplicar correctamente la ley y decir cuándo es tortura y cuándo es dejaciones o apremios, porque hay una vasta jurisprudencia... Y además cuando hablamos de tortura nos remitimos a épocas nefastas de nuestro país y... No, pero ni si... A ver... Ojo, doctora, que hay... Y usted lo sabe, hay un montón de efectivos de policías del interior del país inclusive... No solamente del interior del país, hay hechos que han sido consumados y condenados en épocas de la democracia donde se han configurado torturas, por eso tenemos casos lamentables de torturas ocurridos con posterioridad a 1983, incluso hay sentencias confirmadas por la Cámara de Casación, tanto de la Cámara Nacional Criminal y Correccional de Casación como la Cámara Federal, entonces no puede haber un escándalo jurídico en el sentido de que, en este caso, un insulto es tortura y en otras causas acciones. Mucho, porque graves, o sea, la diferencia justamente de la tortura es la gravedad y la prolongación del acto de inmigrante hacia la víctima es lo que marca justamente la diferencia entre la tortura y la dejación y el apremio. Ambos factos son absolutamente condenables, deben ser sancionados, pero son dos delitos distintos y por eso tienen una pena totalmente distinta. Absolutamente. La tortura justamente se reformó el código en el año, a partir del año 83, la tortura tiene un mínimo de pena que es equiparable, o sea, tiene la misma pena que la del homicidio simple, porque justamente además se reformó en el año 83, a partir de los nefastos hechos que nosotros que todo el país conocemos y pasamos en épocas que no tuvimos democracia, entonces esos hechos son tan deslenables, tan detestables, que tienen penas, la misma pena que la del homicidio simple. son actos gravísimos que deben ser sancionados, que deben ser castigados, pero necesitamos que se interprete y que haya seguridad jurídica y que quien cometa esos actos sea castigado como corresponde, ahora cuando no es tortura, no es tortura. Doctora, la última, y se lo pregunto a la profesora universitaria y no a la abogada porque en este caso no, pero digo, acá ocurrió que incluso esta semana que terminó la Cámara del Crimen confirmó la prisión preventiva de un último policía que fue detenido y que está acusado de plantar el arma en el lugar del hecho, como para acusar a los chicos que los chicos tenían un arma y por eso le tiraron. Y por este hecho y también por la acusación al jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿tiene que intervenir el mismo magistrado y el mismo tribunal que realizó este juicio oral? Entiendo que yo, digamos, en esa parte ya de la instrucción nosotros no intervenimos, no tenemos nada que ver, con lo cual desconozco los pormenores del avance de la causa más allá de lo que surge de los medios. Y lo que entiendo, no hay ningún inconveniente en que intervenga el mismo juzgado de instrucción, sí, por supuesto, es el juzgado natural, es el juez natural, más allá de los cambios por la subrogancia, porque ese juzgado creo que no tiene juez titular, pero sí, corresponde que el juzgado es el mismo, porque la causa está radicada en ese juzgado. Está bien. doctora Valeria de hecho, se elevó parcialmente a juicio porque se continuaba instruyendo otra parte de la causa. Ah, claro. Doctora Valeria Corbacho, gracias por estos minutos, si va a salir, le aconsejo que se abrigue porque tenemos tres grados de sensación térmica. muchas gracias por el dato, muy amable. Que tenga un buen domingo, gracias por atendernos. Igualmente para ustedes, hasta luego. Gracias. Gracias.